Hola Jenny, ¿qué tal? ¿cómo estás? Gracias por tu compra Aquí está el celular que hiciste a favor de comprarme Te voy a enseñar lo que trae su cajita Trae un cable USB Original Sony Trae unos manos libres Negros Trae estos audífonos que te los voy a enviar de regalo Son color blanco Nada más son audífonos comunes y corrientes Pero le van bien al tono del celular Esto los voy a mandar de regalo Trae este cargador que es Sony original También Todo es nuevo, te lo voy a sacar para que lo veas Mira, así luce Así luce Las bolsas incluso se sienten de calidad Yo soy la bolsa esta que es de buena calidad Lo único que no trae es la caja original Porque la verdad no Está difícil conseguirla Trae su pila Ahí está su pila Ahorita la voy a sacar para que lo probemos Y este es el celular Lo voy a sacar de su bolsa También es bolsa dura Y así luce Mira, quiero que lo cheques Trae un mulito protector Que se lo puedes quitar para levantarle Este se lo puedes quitar Sale Ese cubre la pantalla Y así luce por atrás Espero que logres verlo Más nuevo no puede estar Lo vamos a abrir aquí Así Y así luce por dentro Sale Y así luce la tapa Ok Aquí se le mete el chip Le vamos a meter un chip del Zen De preferencia si le vas a meter Uno de esos que están en tres partes Pégale un Yurex por la parte de atrás Para que no tenga problemas Yo ahorita no le pegué Pero de preferencia pégale un Yurex Aquí entra la micro SD Acá, así Para abajo Y le ponemos la Pina Aquí está su pina Así luce Ahí va Lo tapamos Ok Vamos a cerrar dentro La caja esta Ok Solito Y ahí va Para que no se raye Ni nada Como se prende Se prende de acá arriba Se lo mantiene Ahí está Sientes uno como Zumbidito Así temblorcito Es que ya Ya jaló Y ahí lo dejas Y ahorita va a prender Vas a ver No tienes que mantener El dedo pegado Nada más Con que sientas Así como Temblorcito Ahí ya prende Está iniciándose Voy a hacer la llamada De otro celular A este A aquel celular Le voy a poner Un altavoz Para que lo podamos Escuchar bien Y sin problemas ¿Sale? Como ves Ya reconoció el chip Visita el cell Y como ves Tiene señal ¿Sale? Voy a hacer la llamada Voy a hacer la llamada Con el altavoz Ahí está llamando ¿Vale? Para contestar Se le recorre aquí Nomás que aquí no se ve El simbolito Pero ahí atrás está Ahí está Bueno 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 Ok Eso que suena Es el altavoz Si le quito el altavoz Si le quito el altavoz Así Y si lo apago Ahí está Llamada finalizada Ok Y ya pues aquí Ya puedes Hacer lo que tú quieras ¿Si? Métete al navegador Tienes que configurar Métete al radio ¿Si? Ahí tiene para Facebook Para Youtube Para varias cositas Videos Música Juegos ¿Ok? Y hacer la cosa Que te pusieras A investigar Como Como entrar A todo eso ¿Sale? Cámara fotográfica Ok Por eso Esa sería toda La prueba de funcionamiento Que te estaría haciendo Para que veas Que si Funciona el celular Te agradezco Tu compra Y te mando saludos Hasta luego